¿Qué tal? Espero que estés súper bien. Empezamos. Y recuerda la descripción al final, que luego se olvida. Das Weltierathaus, o el antiguo ayuntamiento, está ubicado en la ciudad de Bamberg, Alemania, y es uno de los edificios más emblemáticos de la región. Su construcción comenzó en el año 1386 y se completó en 1393, tomando 7 años. Tiene una altura de 42 metros, o 138 pies. Fue construido como una solución a un conflicto entre el obispo de Bamberg y los ciudadanos, quienes deseaban un lugar independiente para administrar los asuntos de la ciudad, por lo que el ayuntamiento se construyó en una isla artificial en el río Regnitz, simbolizando su autonomía. No hay datos de arubitectos o ingenieros, pero se sabe que fue un esfuerzo colectivo que involucró a maestros constructores y artesanos locales. Los materiales utilizados fueron piedra, madera y ladrillo, típicos de la arquitectura gótica de la época. La construcción involucró a cientos de obreros, y no se tienen datos sobre accidentes, pero según la seguridad de la época, seguro habría accidentes. El costo de la construcción de Dassault y Erat House no está documentado, al convertir ese costo a valores actuales, se trataría de cerca de al menos medio millón de dólares o euros. Mira mis otros vídeos de construcciones. Suscríbete al canal y activa la campanita, regálame un like y comparte este vídeo. Gracias mil y que tengas un excelente día.